Un simple detalle cotidiano puede servir a veces como disparador de una reflexión sobre la historia de un país contada por el capitalismo y por el imaginario colectivo. Un ejemplo, la salsa Tabasco. Un banquero y propietario de plantaciones a quien la derrota del sur confederado en la guerra civil estadounidense le dejó en mal estado financiero y lo obligó a mudarse a la plantación de sus suegros en la isla de Avery. Ahí elaboró la salsa con chiles Tabasco originarios de México y comenzó a comercializarla en 1868. El negocio fructificó extendiéndose a Nueva York, Filadelfia, Boston y más allá. Y con el paso del tiempo se convirtió en un sinónimo un tanto jactancioso, un tanto humorístico de México. José Emilio Pacheco le dedicó un poema titulado Tabasco a tan equívoca relación y alguna vez explicó su propia teoría sobre el origen de la salsa. Según el poeta, un coronel del ejército norteamericano que luchó en la guerra de invasión de México en 1847, habría probado los chiles Tabasco en diversas preparaciones locales. Y a su regreso a casa, quizá nostálgico por dejar nuestra muy colorida nación, se habría llevado consigo unos cuantos arbustos, algunos de los cuales regalaría a sus amigos de Avery Island. Sea como sea la verdadera historia, la venta de la salsa ha llegado a ser tan avasalladora que ahora muchos mexicanos piensan que la salsa Tabasco es patrimonio nuestro, y se sorprenden cuando se les señala lo contrario. México la ha incluido en una gran variedad de platillos, por lo que podemos encontrarla en marisquerías y otros restaurantes, y en tiempos anteriores a las cadenas de servicio a domicilio, en todas las pizzerías de pequeños propietarios que cubrían antaño la Ciudad de México, junto con otra salsa equívoca, la supuesta salsa inglesa. ¿De dónde es hoy la salsa Tabasco? Quizá ya es tan mexicana como el mole y tan estadounidense como las hamburguesas. ¿Dónde existe ese Tabasco al que hace referencia la salsa? Quizá solo en un ámbito simbólico, en un México que solo vive en nuestras cabezas, y que tiene mucho más que ver con la literatura y la gastronomía, que con la realidad cotidiana de nuestras calles. Para Canal 22, Roberto Frías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!